Gracias señor de los deportes, las 7 con 48 minutos, me encanta saludarlos con toda la información del tiempo y vemos antes de que se vayan de casa y sobre todo para iniciar, excelente manera esta semana vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 27 en parte del norte y noreste del país que además de ser acompañado de una masa aérea polar genera bajas temperaturas matutinas, mesa de norte y mesa central congelantes en el norte de la república y en las zonas altas del noreste del país cae agua, nieve. Pero que tenemos aquí en el estado, San Miguel de Allende tenemos también en la zona de León, Guanajuato, bajas temperaturas pero que tenemos aquí en el estado de Jalisco, temperatura al momento de 10 grados, una máxima de 28, mínima por la noche de 18 grados, continuando el cielo despejado los próximos días en el resto del estado, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas de 26 y 27 mínimas entre los 6, 7 y 10 respectivamente. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía vemos temperaturas mínimas en el centro de la ciudad de 10 y 12, máximas de 27 y 29 grados que tenemos en Puerto Vallarta, Jalisco al momento una temperatura de 18 grados, continuando el cielo despejado, esta tarde alcanzando una máxima de 27, al anochecer desciende a los 22 y los próximos tres días en este bello puerto vemos temperaturas mínimas de 17 y 19, las máximas de 28 y 29 grados. Hay más información, que tengas un excelente inicio de semana.